Termina en la práctica 2 del Gran Premio de Italia en Monza y Checo Pérez termina sexto, el piloto mexicano que será penalizado 10 posiciones prueba su auto en la tanda 2 en Monza. Max Verstappen con tiempos impresionantes se codea con Ferrari y termina en segundo lugar, Carlos Sainz termina en primer lugar domiando la tanda. Leclerc termina tercero, Norris termina cuarto, George Russell termina quinto, mientras que Lewis Hamilton termina séptimo. Todo listo para la clasificación de este sábado, ¿quién se llevará la pole position? ¿Ferrari podrá ganar en casa contra un poderoso Red Bull? Derek Jackson ! Dar차 no. H gaspa Nou MON hier Research Adelante 2017 ado El 40ism H gaspa Nou K genshe claras César Y K genshe claras K genshe claras Tres Sahaja $